La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que debido a que el sistema de alta presión en el centro del país perdió intensidad y permitió la dispersión de partículas, se suspendió la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en la zona metropolitana del Valle de México. El organismo dio a conocer que a las 10 horas se registró un valor máximo de 113 puntos del índice de calidad del aire en la estación Jalostoc, en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Pese a esta mejoría, la dependencia hizo un llamado a la población para racionalizar el uso de los vehículos automotores, evitar fogatas, quemas a cielo abierto, incendios y juegos pirotécnicos, entre otros. Para hoy, se estima que el sistema de alta presión perderá intensidad de forma gradual, por lo que su efecto sobre el Valle de México será cada vez menor y se espera que esto permita que la calidad del aire mejore. Notimex.